Errochi, para poder desarrollar la conversación hay algunos datos que yo preciso que usted tiene que darme ¿Cuántos millones van ya? Vamos a empezar por ahí ¿Cómo surgió eso? Cuando empezó, para que entiendas de dónde viene la vuelta y estamos calculando, tú sabes y cuando empezó, yo escribí eso en un estado de guasar, el verso completo yo dice, hice 40 millones después que nos abrieron la discoteca una chica piloniana, entonces ¿qué pasa? la gente empezó a contar por los paris ¿Me entiendes? por los paris, tú sabes por qué la gente sabe que yo cobro un millón de pesos por paris ¿Un millón de pesos por paris usted cobra? El que quiera, el que no quiera que cante él ¿Por qué? ¿Cómo se logran esas cosas? Primero eso se logra dando rodillas, yo creo, a papá Dios papá Dios tiene una visión con cada quien tú sabes, y sabes a quién le pone eso en la mano yo creo que él me pone eso a mí en la mano porque él sabe que yo lo pongo a rodar pa'lante porque hay gente que si le ponen todos esos cuartos se quedan con ellos y ya entonces, tú te estás buscando y tú estás, dices que tú eres millonario tú tienes que tratar de ir aquí a ese coro entero porque al final, si nada más te la quedas tú dices que tú, una madre que te has montado y vaina no tiene sentido es como dice Bob Biden si lo que yo lo voy a hacer, nada más lo que yo voy a conseguir es pa' mí solo yo no lo quiero más, más, más Roberto mucho más que yo lo voy a conseguir es pa' mí solo